El Hotel Iris Guadalajara se encuentra a 10 minutos en coche del centro de Guadalajara y ofrece habitaciones modernas con aire acondicionado, televisión y conexión wifi gratuita. El hotel también dispone de aparcamiento gratuito y un bar-cafetería. Todas las habitaciones de este hotel están insonorizadas y disponen de baño privado, calefacción y teléfono. El Hotel Iris Guadalajara alberga recepción las 24 horas y servicio de información turística sobre la zona. Además, todas las mañanas sirve un desayuno continental. El Iris Guadalajara ofrece acceso directo a la autopista A2 por la salida 52 Bigrande. También se halla a 30 kilómetros de Madrid y a 25 kilómetros del aeropuerto de Barajas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!